Una mirada es lo que me hace falta Y yo sigo pensando en por qué te fuiste Esa mañana morido en infarto Y por ganas de verte es que sigo aquí Mirando hacia el techo, pasando el despecho La herida en mi pecho, desangra Y yo te quise con hechos Y ahora estoy deshecho, te dije que no te olvidaba Y ahora quisiera llamarte pa' A ver si también estás tan rota como yo estoy Como yo estoy Solo quisiera poder mirarte sin preguntar Ver si sientes lo mismo que yo Y sufres lo mismo que yo Me daño viendo tus fotos, pensando en lo bien que te ves Pa' ti ya subí como cuatro manos, no sé si tú sí la ves Cuando duermo pronuncio tu nombre, ojalá así pronunciara el inglés No soy rico, tampoco soy pobre, pero valgo más de lo que crees Yo no me preocupo por lo que otros digan Porque sé que ellos no saben qué se siente Tener este cupo vacío en el pecho Y tratar de seguir siendo el mismo de siempre Siempre trato de ocultar el hecho de que te pienso en el de diciembre Tú sigues caminando derecho, pero así es que el piso a mí me tiemble Y ahora quisiera llamarte pa' A ver si también estás tan rota como yo estoy Como yo estoy Solo quisiera poder mirarte sin preguntar Ver si sientes lo mismo que yo Si sufres lo mismo que yo Tal vez sí pueda encontrarte en alguien más Tal vez sí pueda encontrarte en alguien más Encontrarte en alguien más